Otro día en casa pero hay mucho por hacer Me levanto muy temprano y veo las new en la tv Mi mamá me llama, tengo que desayunar Y mi papá me dice no te vayas a demorar Esto es un dilema pero hay mucho por hacer Sigo con mis tareas, mucho tengo que aprender Hago ejercicio y pongo mucha atención Pues mi hermano dice que no es bueno estar gordo No, no, no es bueno estar gordo Hago mucho ejercicio y me olvido de este encierro No, no, no es bueno estar gordo Hago mucho ejercicio y me olvido de este encierro Sigo mi rutina, queda mucho por hacer Cuando creo terminar alguien me llama otra vez Esta cuarentena me bombardea por doquier Tengo mucha tarea, creo que voy a enloquecer Creo que voy a enloquecer Tengo mucha tarea pero la tengo que hacer Creo que voy a enloquecer Tengo mucha tarea pero la tengo que hacer Lávate las manos, eso dice mi mamá Mientras mi papá hace el amasar para el pan Mi mamá limpia y desinfecta sin parar Este es mi día a día pero tengo que continuar La moraleja de esta historia es la unión familiar Ya vendrán días mejores y el COVID-19 se irá Créelo, así será El COVID-19 se irá Créelo, así será El COVID-19 pronto se irá Y yo ya me despido porque tengo que madrugar Hay mucho por hacer pero ama a tu familia sin parar Olvídate del miedo y no pares de cantar Que Dios siempre está contigo y Él proveerá Créelo, que Dios proveerá Él siempre está contigo y te protegerá Olvídate del miedo y no pares de cantar Créelo, que así será Dios siempre está contigo y Él te protegerá Y ya yo me despido Mañana tengo que madrugar Adiós ¡Joseph! ¡Joseph! Mensaje de Miss Patty Y no has hecho la tarea ¡Gracias! ¡Joseph! Gracias.